¿Qué es la incidencia de las decisiones judiciales en el auge de la delincuencia? ¿La incidencia de qué? ¿La incidencia de ciertas decisiones judiciales en la criminalología? Según la Comisión Nacional de Análoga, va a someter a la institución. ¿Ustedes creen que son los únicos? La policía solamente cumple en el combate a la delincuencia. ¿La declaración suya es que dice que el crimen organizado le está ganando la mano a la policía? Yo no he dicho eso. ¿Usted lo dijo, general? No, yo he dicho eso. ¿En qué contexto lo dijo? Yo no he dicho eso. Sí, está bien. Gracias, hermano.